Po es el rey y es que los pandas triunfan, tal y como era de esperar la secuela de Kung Fu Panda debutó en los cines españoles por todo lo alto, logrando un número uno en taquilla incontestable. Con más de dos millones de euros recaudados, el simpático panda de DreamWorks no ha tenido rival, y pese a que su estreno no ha llegado a las cifras de otros productos similares como Toy Story, Enredados o las últimas entregas de Z-Rect, sí que ha cumplido con lo previsto y ha llevado a las salas a casi 300.000 espectadores. Muy lejos se ha quedado el terror de Insidious, que tras sorprender conquistando el número uno la semana pasada, ahora se queda por debajo del millón de euros en el segundo puesto. En el tercer lugar se queda la cuarta entrega de Piratas del Caribe, que ya es una de las 10 películas más taquilleras de la historia del cine a nivel global. La precuela de X-Men, que narra las aventuras de los jóvenes mutantes, se coloca por delante de Un Cuento Chino, la cinta protagonizada por Ricardo Darín, que se estrena en el quinto lugar. Le siguen la comedia Algo Prestado y Woody Allen con su aclamada Medianoche en París. Cierran el top 10 de las más vistas, la cinta de acción Hanna, el thriller protagonizado por Liam Neeson, Sin Identidad, y la película francesa Pequeñas Mentiras Sin Importancia.